Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, la Selección Nacional de Costa Rica afrontará en los próximos días sus últimos encuentros del Grupo B de la CONCACAF Nations League 2023 ante Martinica y Panamá. Sin embargo, la convocatoria de Luis Fernando Suárez, sí, el profe Suárez, trajo aparejada consigo varias novedades como la ausencia de su principal figura, Keylor Navas. Esta decisión produjo controversia y hasta reclamos al portero del Nottingham Forest, quien se está jugando la permanencia en la Premier League. Pero al cruce salió Ronald González, un viejo conocido de Navas, tras sus diferentes etapas al frente del combinado patrio, y explicó el trasfondo de la cuestión. Ojo, abro comillas. Keylor es el portero de la selección que aparece en los buenos momentos, las situaciones deportivas que siempre ha manejado deben de ser entendidas, comprendidas y también conversadas con él. No dudo que, eso ya lo digo yo, que el profe Suárez ha hablado con el portero Keylor Navas. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Más, todo tiene que ver mucho con la mentalidad y modelo del entrenador y qué es lo que quiera hacer. Eso fue lo que externó en diálogo contigo Sports. Ojo, porque hay más. A Keylor se le llama para momentos importantes, pero porque él está en un nivel muy superior al de todos nosotros. Cuando le ha tocado jugar con la selección, siempre lo ha hecho muy profesionalmente, especialmente en los grandes eventos, que es donde más cuenta, afirmó González, respaldando. Así pues, al halcón. Además, el ex-japitán de la sele añadió que el portero tiene 36 años, abro comillas, sabe muy bien cuál es su realidad, es un jugador de experiencia y ya no tiene nada que demostrar. Recordemos que Suárez argumentó que no citó a Navas porque quería evaluar opciones para el futuro, por lo que llamó a Patrick Sequeira, del lugo, Kevin Chamorro, de esa prisa, y Alexander Lezcano, de Santos. ¿Y tú cómo valoras esta no convocatoria de Keylor Navas? Te leo, evidentemente, en los comentarios, sí. Tu opinión es muy importante para nosotros. Si te ha gustado el vídeo, deja un buen like, suscríbete. Si no lo has hecho aún, a Balón de Oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Puedes hacerte miembro del canal. Aquí abajo tienes el botón unirme. Cuesta solo 9 texas al mes y es con diferencia la mejor forma que tienes para apoyarnos. Gracias de corazón si terminas tomando esta decisión. Y en la descripción tienes un enlace hacia nuestro canal secundario llamado El Poder del Dinero. Échale un vistazo, no te vas a arrepentir. Sé que te va a encantar. Y si es así, suscríbete, que es completamente gratis. Como siempre, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!